En el siguiente panel, que voy a presentar ahora mismo, se titula No es una crisis, es una estafa. Ahora mejor, ahora mejor. El siguiente panel se titula No es una crisis, es una estafa. Se titula así, es el grito de guerra con el que salimos hace cuatro años los ciudadanos. Hace cuatro años nos estaban vendiendo los medios de comunicación, los partidos políticos, los líderes, los intelectuales de izquierda, nos estaban vendiendo que esto era, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y esto era una especie de maldición bíblica, la crisis que había llegado por haber pecado y por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Nosotros salimos, los ciudadanos salimos a la calle y dijimos que negábamos la mayor, que es que, no es que la crisis fuera culpa nuestra, es que no era una crisis, era una estafa directamente. Cuatro años después hemos destruido completamente el discurso hegemónico y el discurso hegemónico, ahora que repiten los partidos, los intelectuales de izquierda, que repiten los líderes mediáticos y que repiten los medios sin parar, es precisamente este, que no es una crisis, que es una estafa. Ahora, la ciudadanía ya está un paso por delante, ya no estamos gritando que no es una crisis, que es una estafa, estamos haciendo otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que estamos haciendo? Pues, oye, una cosa es tener la certitud de algo y otra cosa es poder demostrarlo. Una cosa es poder estar seguro de algo y otra cosa es poder demostrarlo. Todo esto es en lo que lleva trabajando la ciudadanía desde el 15M, destapando las tramas de corrupción clave en esta estafa y filtrando las pruebas y la información necesaria para desvelar las tramas y haciendo un uso y una defensa implacable de nuestro derecho a informar y de nuestro derecho a saber, que es de lo que va un evento como este. Y reivindicando que esa información es una herramienta básica en la lucha por la democracia y contra la corrupción. Sobre todo esto es sobre lo que hablaremos más tarde en los grupos de trabajo de la tarde. Ahora, una cosa es repetir el mantra, por ejemplo, de que el dinero es deuda, que es algo que todos más o menos ya sabemos, y tener la certeza de que la máquina del dinero está en manos, en intereses privados, no está en intereses democráticos. Y otra cosa es conseguir demostrar el fraude en los modernos mecanismos de creación monetaria mediante un ejemplo concreto de desobediencia civil que todo el mundo puede replicar y experimentar a gran escala con sistemas monetarios más justos, más democráticos y más sostenibles, que es el caso de Enric Durán, que va a hablar a continuación, que es el fundador de la Cooperativa Integral Catalana o de FERCOP. Una cosa es saber que los medios no reflejan, sino que en realidad manipulan la realidad, y otra es demostrar con el ejemplo que vivimos en unos tiempos fascinantes en los que un solo individuo puede romper un bloqueo informativo y un solo individuo puede ejercer de cordón para mantener informada una capa muy, muy amplia de la población, que es lo que está haciendo Urbay Arbide durante los últimos meses en el caso de Grecia, que muchos ha sido la principal fuente de información que hemos tenido sobre lo que realmente estaba pasando en Grecia. Y una cosa es tener la certeza, como la tenemos muchos, de que las estafas bancarias, las estafas con productos bancarios, han tenido un coste para la salud de la gente, porque los que estamos más o menos en esto no paramos de oír historias muy duras y muy dramáticas sobre gente, sobre todo de una determinada edad, que ha pagado un coste en salud muy, muy alto por las estafas bancarias, pero cuando va uno a buscar los datos, esos datos no existen. Una cosa es tener la certitud de que esto ha estado pasando a nivel epidemiológico y otra cosa es tener esos datos epidémicos para poder demostrar hasta qué punto cuál ha sido el coste de la estafa bancaria, que es lo que está haciendo la Fundación FinSalud. Y sin más, le voy a dar el paso al primero de los ponentes. Quiero presentar que en la fila cero hay parte de los miembros del grupo anticorrupción que se acaba de presentar, pero que llegarán en breve, se irán colocando y los presentaré en cuanto hayan vuelto de la rueda de prensa.